Buenas, la receta de hoy es crema de naranja y los ingredientes son dos naranjas grandes, 50 gramos de azúcar, 2 huevos, una cucharadita de maicena, una cucharada de licor. Nuestro primer paso es lavar las naranjas y rallarlas por la parte más fina del rallador. Exprimimos el zumo de las naranjas, separamos las claras de las yemas. En un caso ponemos los siguientes ingredientes, el zumo naranja, las yemas, azúcar, la maicina, previamente disuelta en una cucharada de agua fría y la ralladura de las naranjas. Encendemos, cocinamos a fuego lento y revolvemos constantemente hasta que espese. Al espesarse apagamos y dejamos enfriar. Al enfriarse la mezcla, agregamos el licor y mezclamos. Montamos las claras a punto de nieve. Al estar fría la mezcla anterior, la añadimos a las claras a punto de nieve. poquito a poquito vamos añadiendo la mezcla y vamos mezclando en forma envolvente con mucho cuidado. Echamos la mezcla en unos envases. Lo llevamos a la nevera y esperamos que se enfríen. Y aquí tenemos nuestra presentación final. Por favor compartan el video y suscríbanse al canal. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!